Para que siga disfrutando Al pasármete a tu casa No sé lo que me pasa Dentro de mi corazón Necesita de tu amor Y de ahí No sé por qué te dar A tener que sentir de mí No hay control ni qué decir Solo es como atrecer Y mi amor ya no puedo detener ¿Por qué te dará? ¿Por qué te dará? Y yo deseo la oportunidad De estar contigo por la verdad ¿Por qué te dará? ¿Por qué te dará? ¿Por qué te dará? Y yo no puedo detener ¿Por qué te dará? Y yo no hago ya nunca Te dará Si, 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 si ¿Por qué te dará? ¡Ah! ¿Por qué te dará? Para pasarme a tu casa Yo no sé qué me pasa Yo toqué mi corazón Que mi amor no me afectará ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperas? Que yo les llevo la oportunidad De estar contigo a poderte dar ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperas? Que mi amor no me afectará Que mi amor no me afectará Ándale María Elena Eso es para ti Ándale, nena, yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Y yo quiero ser tu marido Y a todo, linda mujer Ella me dijo que se taré Que te soñaba mi corazón Tu corazón que yo te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y como ves yo lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y yo quiero ser tu marido María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena Sí, 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 sí ¡Sabor! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Lindo pelo, lindo cuerpo, quiero papitos tienes tus ojos Tengo mi brazo linda morena, mi gusto te voy a nuestro amor Y por eso esto me esperaba, voy a decir a bailarte mi amor Yo me la quiero con mi morena, y con ella ya me casé Y por eso se ha dado una casita, porque mi chosa se apelare María María, María Elena María María Anita Morena María María Anita Morena Caminando por la calle me entregué Margarita Morenita, junto a que estoy a su nombre me entregué Y te digo Teresita, caminando por la calle me entregué Margarita Morenita, junto a que estoy a su nombre me entregué Y te digo Teresita, Teresita de que vamos a bailar Teresita de que vamos a gozar Teresita yo te voy a confesar Teresita yo te voy a dejar Andale Teresita Y me dijo Si se puede bailaré Y me dijo Si se puede bailaré Con la noche de la semana Y me dijo Si se puede bailaré Donde la noche de la semana Teresita de que vamos a bailar Teresita de que vamos a gozar Teresita de que voy a confesar Teresita de que voy a dejar Si, 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 si Si, 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 si